La realidad es que conocí un tipo increíble acá adentro, Santi, así que estoy feliz. ¿Te enamoraste a primera vista de...? Me enamoré cuando agarró la guitarra. Es que es una persona con unos valores increíbles y súper transparentes y te das cuenta cuando lo conoces. ¿Qué es tan hermoso? ¿Y los? ¿Qué es eso? Sí. I can do My gift is my song And this one's for you And you can tell everybody This is your song Te pienso de acá todos los días Sabés que sos una persona que yo quiero muchísimo Te pienso un montón, de verdad, más de lo que vos pensás O sea, verte entrar en la segunda vuelta fue una cosa que a mí me llenó el alma totalmente Volverte a ver ahora es hermoso Estás hermosa, sos hermosa por fuera, por dentro y por donde lo mires Estoy muy contento de haberte conocido Y espero seguir conociéndote Te quiero un montón Y sos lo más lindo que me llevo acá Nada, estoy feliz de haberte conocido Estoy orgullosa de la persona que sos Me encanta que seas transparente Me encanta que brilles sin apagar la luz de nadie Y la realidad es que apenas agarraste esa guitarra Yo me fijé en vos Tenés muchísimo talento Tenés un montón de cosas hermosas Te estoy esperando afuera Y te voy a seguir esperando y bancando lo que sea necesario No hay problema Y... Ah, te extrañé en serio No es chiste Así que te vas a tener que hacer cargo De que lo quiero, eh, más que voy a hacer Bauti, aceptás como esposa Para vivir juntos En un hermoso matrimonio de por vida A Denu Sí, acepto A Denu Idem Bauti, lo aceptás para que estés junto a vos Y recordan todo esto Dame lo mejor que les queda por la vida Y todo lo lindo que les cambió Gran hermano Juntos Oh, mi bien Gracias ¡Ah! No, 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 no No, 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 no No, 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 no